El experredista Benjamín Robles Montoya fue registrado ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca como candidato del Partido del Trabajo a la Gubernatura del Estado de cara al proceso electoral del 5 de junio. Acompañado por el líder nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, el comisionado estatal de aquel Instituto Político, Rafael Arellanes, entregó alrededor de las cinco y media de la tarde de este jueves la petición de registro al consejero presidente del IEPCO, Gustavo Meijueiro Nájera. Venimos a registrar a Ángel Benjamín Robles Montoya como candidato al cargo de gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. En este acto, señor presidente del Consejo, hacemos entrega del documento y los anexos que corresponden con el objeto de que se proceda a la revisión que corresponde por el órgano electoral y de el dictamen que proceda. En su participación, Robles Montoya sostuvo que será crítico con la institución electoral, pero que actuará con apego a derecho. Nosotros estamos en contra de que cada seis años ciertas familias busquen repartirse el poder en el Estado, sin importarles en absoluto lo que pasa con la gente, sin importarles la vida de nuestras mujeres y de nuestros hombres. Que la candidatura de Benjamín Robles Montoya, que hoy respalda el Partido del Trabajo, no le gusta a muchos actores del Estado. No les gusta porque quisieran que no tuviéramos esa oportunidad de participar. Pero sabemos que la ley está de nuestro lado y que no hay nada que impida que podamos encabezar un proceso, ya como dijo el profesor Anaya, pacífico, pero decidido, para que las cosas en Oaxaca cambien. El próximo 2 de abril, el Consejo General del IEPCO llevará a cabo una sesión especial en la que validará o desechará las candidaturas presentadas por los partidos políticos y las coaliciones electorales. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.